Yerlyán, la antigua. Así es que vamos a ver qué nos trae Yerlyán en el día de hoy. Gracias, amado. Gracias a todo el equipo de producción, deseándole un año feliz, estable, a todo nuestro televidente. Y con relación a eso, a propósito de que inicia un año nuevo, para mí eso es lo mismo, porque es un ciclo que va dando la vuelta. Es como cumplir años, que tú cumples años todos los días, pero bien, la gente tiene esa concepción. Y es una tradición y es importante seguirla, para no entrar en contradicción con la sociedad, con las mayorías. Mi sugerencia a la gente. En este inicio del año 2021, tiene que olvidarse de todo lo pasado, tiene que olvidarse de todo lo malo que usted vivió. O sea, no olvidarlo, sino superarlo más bien. Porque si lo olvida, puede ser que lo repita. Y entonces, debe usted, desde hoy, comprarse... Hay gente que anota en su teléfono, ¿verdad? A mí me gusta lo físico. Usted se compra una agenda, un cuadernito, lo que usted quiera. Y anote sus metas y su presupuesto. Porque es una combinación de metas y presupuesto. ¿Qué usted va a hacer? Si usted tiene metas, tiene que dividirlas. Yo no soy coach, yo aprendí esto con la doctora Milagro Sierra. Tiene que dividirlas en metas, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Naturalmente, tienen que ser metas logrables. Usted no puede pensar en... Usted no puede tratar de ser como meta, ir a Júpiter. En dos años. Sabe que es imposible. Pero sí tiene que organizar, tienen que ser metas lógicas y metas logrables. Usted dice, bueno, yo voy a comprar, un ejemplo, Junior, yo dame ahí, una estufa. Porque voy a cambiar la estufa que está mala, la voy a comprar. Y entonces, en función de su presupuesto, lo ve, meta presupuesto. Usted dice, bueno, en tres meses, cuatro meses, yo puedo ahorrar la cantidad suficiente para comprarme una estufa. O la puedo sacar de mi presupuesto y comprar la estufa. Entonces, usted dice, en abril, el 25 de abril, voy a comprar la estufa. Pero ya su mente está enfocada en eso. Y entonces, todo se va, si se quiere, aglutinando a eso. Se va organizando en función de eso. Porque en lo que usted se enfoca, eso usted atrae. Anótelo. Si usted se enfocó en algo, todo eso, porque de eso que usted habla, y de eso que usted pregunta, y le llega información sobre eso. Eso es como el algoritmo de internet. Puede ser que hay gente brillante en este mundo. Si usted busca un carro, en internet, o en su teléfono, anote la fecha, que después le van a salir anuncios de carro. Porque es un algoritmo que le pone a usted lo que usted está buscando. Si usted habla, si usted escribe, el otro día yo iba para Constanza, me pasé un fin de semana en Constanza, y de buenas abrimeras yo veo que en mi computadora me están apareciendo anuncios de abrigo. Y yo, pero acá hay que hacer esto, pero yo no escribí en ninguna... Ah, la búsqueda. Estaba buscando lugares en Constanza. Y entonces el algoritmo, que es inteligente, me dice, mira, en Constanza hace frío. Mira lo abrigo aquí. Entonces, ¿por qué? Porque estaba enfocado en eso. Y entonces el algoritmo, ¿qué hace que lo ayuda a usted? Eso es lo que hace su mente. Si usted se enfoca en algo, todo se va organizando en función de eso. Entonces, usted se va a atrasar metas logrables, lógicas, a corto, mediano y a largo plazo. Pero eso tiene que combinarlo con el presupuesto. Usted tiene que anotar todo lo que usted va gastando y todo lo que le va entrando para que pueda saber cuál es el balance. Y cada tres meses usted evalúa dónde usted gastó más dinero o invirtió más dinero. Si usted gastó mucho dinero en combustible, entonces usted analiza qué tan factible es gastar tanto combustible. Y así sucesivamente. Usted se va a dar cuenta que luego le van a salir la cosa mejor. A veces usted va a ir a comprar unos zapatos que no estaban en presupuesto. Si usted no necesitaba esos zapatos en ese momento, entonces, ¿qué pasa? En vez de una inversión, eso se convierte en un gasto. Si usted compra una camisa que no necesitaba, más que una inversión, eso es un gasto. Porque no está ni siquiera dentro de su presupuesto. Y usted lo está dirigiendo a algo que usted no necesita en el momento. Se convierte entonces en algo superfluo. Eso quería plantearle. Usted tiene que tener su agenda, su cuaderno, lo que usted quiera, en su teléfono, hasta en una pizarra, en la pared de su casa, donde usted quiera. Anótelo. Y usted dice, en este año yo voy a hacer, me voy a realizar estas metas y le pone fecha a cada una. De manera que usted entienda, de acuerdo a su presupuesto y a su capacidad, en qué tiempo la puede ir logrando sin endeudarse y sin entrar naturalmente en descuadrar su presupuesto. Ese regalo quería darle a ustedes. A mí me ha funcionado a la perfección. Me ha funcionado a la perfección porque yo tengo todo. Un día te lo voy a enseñar. Cómo mi esposa y yo manejamos la finanza de la casa, de la oficina, de todo organizado con fecha y todo. Y funciona porque te das cuenta cuánto dinero te va quedando del presupuesto y cuánto tú puedes invertir. Y en qué y en qué mes es el mes más favorable para ello. Cambiando de tema. De manera obligada y contra mi voluntad, tengo que volver al tema del coronavirus. En el día de hoy, tempranito actualicé los datos. Un millón ochocientos cuarenta y tres mil sesenta y nueve fallecidos en el mundo. Vamos a llegar antes de que cumpla el año la pandemia. Es decir, posiblemente a final de enero, principio de febrero, vamos a llegar a los dos millones de fallecidos en el mundo por coronavirus. Es decir, que en un año esta enfermedad se va a llevar a dos millones de ciudadanos. En la República Dominicana no sabemos realmente cuántos muertos van. ¿Por qué? Ah, yo tengo aquí. Vamos a ver, Eric. Gradúate. El boletín número 258. Atención a autoridades de salud pública. Quiero que me desmientan. Los retos. Esto es de fecha 1 del mes 12 de 2020. Es decir, primero de diciembre. Se lee ahí, ¿verdad? ¿Qué dice este informe? Que la provincia Duarte, Duarte, cero muerte en esa fecha, 116 fallecidos. Que se lea bien. Míralo ahí, que se vea, míralo ahí. 116 fallecidos acumulados hasta ese momento. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Entren para acá. Vámonos al 259, que es el que le sigue. 258. Le sigue 259, ¿verdad? Si sumamos uno. Es eso. Míralo aquí. Míralo ahí. Bueno, nos vamos a la fecha. Me encanta esto. 2. 12 de 2020. Es decir, el día siguiente de lo que yo acabo de presentar. ¿Y qué dice este informe? Este boletín. Vamos a ver. Provincia Duarte. Ups. Cero muertos reportados en las últimas 24 horas. Ay, carajo. De 16 subió a 25. A 125. De 116 a 125. ¿Cuánto le sumaron ahí? 9 de un tablazo. Pero eso fue el día 2. Anoten, sí. Anoten ese número. 125 acumulados en la provincia de Duarte. ¿Verdad? Pasó el mes completo. Yo tengo el último. Este fue el de ayer. Vamos a ver. De ayer fue. Anoten el día 3, porque el de ayer no ha salido. Enfócame aquí, Eric. Mira ahí. Día 3 del mes 1 de 2021. Léase bien. Vamos a ver. Y nos vamos a la provincia de Duarte. Para que ustedes vean, señores, lo que es una manipulación asquerosa de los números. Provincia de Duarte. Cero fallecido en la última 24 horas. Eso puede ser cierto. Ah. Pero el acumulado sigue siendo el mismo. Del día 2. Ah. Pero la gente que murió el 17. Diego Alcalá, lamentablemente que lo perdimos el 17. Luis Comprés, sargento de la policía, que murió el 17. Y otras personas de San Francisco de Macorís que murieron en la última quincena de diciembre. No aparecen. Y decía nuestro amigo, que yo entiendo que está haciendo un muy buen trabajo, pero que naturalmente tiene que decir lo que el gobierno le manda decir. Que es porque no se han actualizado. O sea, me van a decir a mí que en 15 días no se van a actualizar los números. Me van a decir a mí que en un mes no se van a actualizar los números. Si eso está sucediendo en el país entero, entonces nos están engañando. Nos están engañando. Yo quiero exigirle. De hecho, voy para allá hoy. Atención al director de salud pública. Yo voy a solicitar hoy las defunciones de la gente que ha fallecido por COVID en el último mes. Del día 2 para acá. Porque no puede ser que nosotros le dejemos pasar esa al gobierno. No puede ser que Luis Javier no lo sepa. ¡Ay! ¡Escúseme! ¡Fum! Y después, 63 fallecidos. Hasta hace unos cuantos días. No sé si han muerto más. 63 fallecidos que no han sido incluidos. Señor, aquí no ha muerto nadie en este mes. Dice Salud Pública. No ha muerto nadie. Yo quiero que me respondan a eso. Y voy a mencionar los nombres de algunos. Ya dije a Diego Alcalá, Luis Compré y a la señora Carmen Enrique, que murieron en la última quincena de diciembre. No lo están contando. No lo están incluyendo. Porque no les interesa. Porque todo en este país se politiza. Y ahí es que está el problema. Le exigen a la gente. Tiene que cumplir el toque de queda. No puede salir de tu casa. Ah, pero lo politizaste. Tú, ministro de Salud Pública. El del otro. ¿Cómo se llama? Mario Lama. Un sinvergüenza. Que estaba en la Z antes dándole funda. Y diciendo que el estado de emergencia no era necesario. Y que el toque de queda eso no servía. Y varios comunicadores. Templos de Moralidad de la República Dominicana. Coño, si hay que decirlo. Un chilora. Que criticaba muchísimo el toque de queda. Y ahora critica a la gente. Oye, oye, oye. Oye que disparaste. Criticaba el toque de queda antes. Y ahora que critica a la gente. Se volteó la hoja. Y la... Una por ahí. Que me reservo el adjetivo calificativo. Que antes decía. Ah, pues entonces el virus solamente se pega de noche. Y ahora está criticando a la gente. Diciéndole a la gente que son unos irresponsables. Porque salen. Es que ustedes lo politizaron desde el principio. Lo hizo el PLD. Y lo están haciendo ustedes. Bueno, lo hicieron. Incluso. Milagros, hermano. Aparece en los videos. Diciendo. El estado de emergencia ya no es necesario. Y no pidieron 45 días más. Y no lo aprobaron 45 días más. O sea, una contradicción. Por eso es que en este país. A los políticos no se les respeta. Porque le mienten a la población. En el gobierno del cambio. Porque si usted me dice. Ah, lo de antes lo hacían. Ok. Y entonces tú tienes que hacerlo. Porque el otro lo hacía. Lo tiene que justificar. Entonces. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que la sociedad no nos respeta. Por eso es que no se respeta a nadie. Y a los comunicadores no se les respeta. Porque un día están de un lado. Y otro día están de otro. Pero la verdad. Hay que decirle. Hay que ser objetivo. Atención. Autoridades. Yo estoy esperando a que me respondan. Y me voy a quedar esperando. Con estos números. Que le voy a ir sumando. Un boletín diario. Para que ustedes vean. Y a aquellos que quieren debatir. Aquí les tengo el paquete. Un mes sin muerto. Aquí en la provincia de Duarte. Bien. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda más contenido del programa de mañana.